Doña María Eugenia ayuda a las familias de su comunidad en la vereda El Prodigio en San Luis, Antioquia, gracias a las capacitaciones de estimulación para bebés que recibe en el kiosco Vive Digital. Mi nombre es María Eugenia Aguirre y gracias al kiosco Vive Digital me convertí en la protagonista de esta hermosa historia que nace aquí en el corregimiento El Prodigio. Vengo aquí al kiosco Vive Digital a hacer las capacitaciones, le doy unas charlas a las mamás dos veces a la semana de estimulación de bebés. Ella empezó a venir y poco a poco yo le fui enseñando videos, tutoriales a través del internet y ella fue aprendiendo. O sea, he aprendido muchas cosas que no sabía tanto como para los bebés, también en el sistema. Ella ha hecho pues que la bebé tenga un mejor desarrollo tanto físico como mental. Yo hago la invitación a todos los habitantes de acá del corregimiento El Prodigio que nos acerquemos más y que participemos de las actividades que se hacen aquí en el kiosco Vive Digital, que nos sirve de mucho y aprendemos mucho. Acá están las puertas abiertas para que se acerquen y puedan beneficiarse de este proyecto. Recuerda internet a un paso de tu casa. Tecnología en la vida de cada colombiano vive digital.